En un podcast hace unos días charlaba con Javi de Real Trens y hablábamos sobre la importancia de la atención al cliente y el toque humano, ¿no? Y yo lo que decía era, y lo que siento es que uno no tiene que brindar buena atención solamente por el hecho de que tu cliente esté contento. No es eso para vender más o para que te vuelva a comprar. No ese es el objetivo. Esa es una consecuencia. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que si yo estoy acá tratando de hacer algo que le agregue valor al mundo, lo que quiero hacer es que cada persona que interactúe con ese algo se lleve la mejor sensación posible, una energía positiva, buena. Y dentro de eso está esto de tener una buena atención y una calidad humana en la atención del cliente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto y por qué estoy tan convencido de que este es el camino? Porque esa persona que va a recibir un llamado o una muy linda atención, una cálida y humana atención, algo que nos destacan todo el tiempo en el Codiem, la calidad humana de nuestro equipo, esa persona que reciba una atención con calidad humana, va a irse, haya comprado o no, haya recibido la solución o no, se va a ir con una sensación de, ah, ok, esto está bueno, el mundo es copado, es lindo estar interactuando con otros seres humanos. No es una carnicería, una jungla donde simplemente todos están tratando de devorarse unos a otros y que sobreviva el más fuerte. Detrás de esta empresa hay personas que le importan otras personas y esta persona me habló bien, por más que yo tenía un problema. Y probablemente esa persona que recibe una linda y cálida y humana atención, cuando esté del otro lado, cuando esté, tal vez, ella resolviendo un problema o un cliente, o cuando vaya a otro lugar, va a estar mejor y va a tener una mejor atención con otros.